¿Cómo la ves llevando a Florencia a un casamiento? Lo estoy enseñando a ustedes. ¡Florencia! ¿Tienes novio? ¡Ostras que tienen novio! Acá, acabo de ponerle a ver si se equivocaron. O sea, acá no vuelvo a ver. ¡Fuerzas de aplauso para ella! Ella del máximo paz. Mide 1,67. Escuchar música es un hobby. Ella quiere ser psicóloga y poderlo. ¡Qué lindo vestido a ella! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, eh! ¡Qué lindo vestido, eh! ¡Ay, si no podido! ¡Ay, qué lindo vestido, eh! ¡Ay, pino puente! ¡Muy bien! ¡Fuerte se aplauso para la Mariana Agua! Está representando Reinas y Polonas. Su afición es finalizar los estudios, eh. ¡Muy serio! ¡Lo toman en serio! ¡Muy bien! ¡Y seguimos con la participante número 5 para cerrar esta primera tanda! ¡Rocío R. Ramospe! ¡Fuerte se aplauso para Rocío! ¡Verde! ¡Mirad! ¡Se ha servido Rocío, eh! ¡Verde! ¡Verde! ¡Fuerde, buen lado! ¡Ese verde! ¡Mano puede vestir cualquiera, eh! ¡Qué bonita! ¡Y el viento, el viento! ¡Por favor! ¡Porque esta es la tercera y última pasada de esta noche! ¡Y vamos a tener que elegir a la reina de 15 años! ¡Primera y segunda princesa! ¡Oye más, Frank! ¡Mi simpatía también! ¡Mi simpatía también hay! ¡Oh! ¡Hay premios para todas! ¡Buenísimo! ¡Mira! ¡Me reta! ¡Buenos míos! ¡Más al dúo! ¡17 años! ¡Buenos! ¡Ella representa la sociedad de bomberos voluntarios! ¡No quisiera estar en el lugar del jurado, Pablo! ¡Yo tampoco! ¡Muy bien, Janina! ¡Muy bien! ¡A ver, bailás Pablo esto que te sale también! ¡Qué gracioso eso! Bueno, si no eras el amigo de Ford ¡Aca nada más fuerte! ¡Ella quiere ser bailarina profesional así que podría bailar ese mismo! ¡A esa forma! ¡Representa la Academia Tancho Chips! ¡Muy bien! ¡Número 9! ¡La señorita Bárbara Müller! ¡Fuertos de aplauso para Bárbara! ¡Otra chichada está por ahí! ¡Ahí se ven los aplausos de Bárbara! ¡Muy bien! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Muy difícil! ¡Me gusta jugar al básquet a Bárbara! ¡Juega básquet la nube! ¡Juega básquet bárbara! ¡Sí! ¡Mira vos! ¡Ana Karen Soto! ¡Fuertes aplausos para ella! ¡19 años! ¡Muy linda Ana Karen! ¡Fuino con el surco y gato! ¡Muy bien! ¡Y le representa a la veterinaria de Spada! ¡Y Dios me crees! ¡Eso quiere ser docente! ¡Y yo aprovecho a agradecer! ¡Pablo y mío hay que agradecer también esta ropa de noche divina que es diseño de Valeria Girotti! ¡Valeria Girotti! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias a las chicas de acá! ¡Gracias a las chicas! ¡Yo también las quiero! ¡Y amén el make-up! La participante número 11, María Paula Petrone! ¡Fuertes y aplausos para María Paula! ¡Representando a Incompañuelas! ¡Su hobby es caminar con amigas y ver películas! ¿Qué te parece? ¡Qué gran hobby! ¿Y si hace todo eso al mismo tiempo? ¡Camina con amigas! ¿Y capaz que tiene un teléfono y usted va caminando vía de la película? ¡Camina! ¡Muy bien! ¡Está cruzando en escondaria! ¡Residen en las manas! ¡Le gusta escuchar música! ¡Sos deportes es el gole! ¡Natalí Saupa! ¡Cuál es el aplauso con Analia! ¡Daiana, perdón! ¡Daiana y Natalí! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bonita! ¡Su idioma es el Chez! ¡Que gusta hacer recortes! ¡Entre ellos hace Taiwondo! ¡No te metas con ella! ¡No te metas con Tayana! ¡Porque te pega un surrano! ¡No, joven! ¡Escuchan música! ¡¿Sos deportes de pasación?! ¡No, joven! ¡Representa a Transportes M y M! ¡Escifantes! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para Sistia, por favor! ¡Representa a la cooperativa ¡Yo así soy! El público ya tiene que tener a su participante favorita y nos va a tener que ayudar porque el público, en este curante, está muy ilusito y van a tener que ayudarnos con sus aplausos. ¡Me gustan los zapatos! ¿Sí, no? ¿Te gustan los zapatos? ¡Me gustan los zapatos de la chica de 1916! ¡No me gustan los zapatos! ¡No sé si me los podría, pero no sé, voy a pensar. Esta noche, si me ven más alto, no te asustes. ¡No me gustan los zapatos! ¡Muy bonita la chica! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buen desea aplauso para ella! Tuvimos el placer de estar en la elección de esta belleza y la verdad que la pasamos muy bien para todos los que estuvieron, se acordarán el año pasado, nos divertimos mucho y estamos disfrutando. Paso a agradecer también a Marisa Fácil y Gustavo Arrieta que nos hacen partícipes de esta situación. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Por tercer año consecutivo estamos muy contentos de estar acá. La reina y las princesas. Bueno, Paguito. Muy difícil, muy difícil. Me encantó la cena de las chicas el año pasado. Un placer. Muy simpáticas. Muy simpáticas. Es cierto. ¿Me estás copiando? Pero yo ya tengo una. Dejémosle a una a ella. Una a cada uno. Recámenla porque yo puse a la reina. Me quedo bien. ¿Algún número? 12 dicen acá. 1, 9, 11. 2. Acá hay... ¡Noche! ¡Qué noche! ¡Qué noche! ¡Qué noche! ¡Qué noche! ¡Qué tronco! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Espa! ¿Nueve le hicieron? Acá dist洗ado. ¡Nueve! en el nuevo 11 con todas las unidades al director del semanario Ciudadano Cañueli del Club de Campo La Martona el señor Antonio Chiagorelli del Morino Cañuelas David Baiman y Julio Martín Herrera director de turismo de la Municipalidad de Cañueli 16 fuertes de aplauso para la participante número 16 mi simpatía de esta noche Cintia Vanessa Suárez entrega el premio fuertes de aplauso para Cintia mi simpatía Cintia entrega el premio Guillermo Conferra participante número 8 segunda princesa de esta noche entrega el premio el director del semanario Ciudadano Gabriel Ipuglante el paso de Cinta las flores mañana va a estar desfilando por las calles de Cañueli fuertes de aplauso para Fernanda Presta por favor que pase que pase por la pasarela con su coronita se lo merece un fuerte aplauso princesa de esta noche la primera princesa de la participante número 11 María Paula Pretone fuertes de aplauso para María Paula primera princesa de esta noche entrega el premio se hace la entrega de la corona con nuestra primera princesa del año pasado muy sorprendente Julieta entrega la banda y le damos la bienvenida a la nueva primera princesa de este 2010 una flor para otra flor la princesa del dulce de leche la flor que le regalaron a la chica de acá lo inspiró me parece lo mismo lo mismo con la corona y la cinta del fila María Paula Pretone fuertes de aplauso para María Paula y el momento más esperado de la noche otra que se fue de Sophie María Paula fuerte ese aplauso para ella la ganadora es la participante número 1 muy bien bienvenida a la nueva reina del dulce de leche Florencia Anaí Díaz es la reina nacional del dulce de leche felicitaciones Florencia y así conformamos la reina las dos princesas y mi simpatía 2010 venganos los polémicos de la nueva reina del señor presidente municipal don Gustavo Arrieta y la señora jefa de gabinete Marisa Paz llegaron un viaje a Bariloche tenés tenés que te acompañe en provincia la cenaste de la galera me anoté yo que no conozco a Bariloche muy bien te fuiste a Cancún cheto te fuiste a Miami ¿no? este es el momento estar esperado todas las cámaras quieren tener esa foto ya tiene la corona Florencia Anaí Díaz fuerzas y aplausos para la reina del dulce de leche 2010 y ahora vamos a ver a las princesas adelante chicas y ahora vamos a ver